Contando acá Tomás antecedentes de esto, ¿no? Hay algo que sabemos nosotros y que Paula no sabe, pero tampoco lo podemos decir porque la persona que nos contactó al final se echó para atrás. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué una mujer hace un comunicado tratando de qué? ¿Es por vergüenza? ¿Tratando de disimular? Si piensa volver con él, ¿para qué hacer un comunicado? Sobre todo teniendo en cuenta que este te ha humillado públicamente. Claro, claro, pero quiero ponerme en el corazoncito de ella y quiero, quiero, quiero... No, de que está templada, está templada. Está templada, ¿no? O sea, para que ella esté en el carro conversando porque ella puede decir, no, no pasó nada, estábamos conversando, somos amigos. Como Flavia Laos. Claro, claro, claro. Pero sale y el reportero le pregunta, ahí debió decir, no, estamos conversando, estamos aclarando las cosas, esto ya se terminó y punto. Pero no, ella se queda en silencio. No, evidentemente. Y eso significa... Hay rumores de que ellos habían estado, habían viajado juntos, algo por el estilo, de que ya está, ya, ya los rumores están. Cuando nosotros comenzamos a seguir una pista, es porque los rumores ya nos indican el derrotero a seguir. Así es. Ahora, este hombre, qué encantador debe ser, qué fuerza en la labia, qué florero. Convecen a las dos mujeres, ¿no? Claro, pero la esposa, la esposa parece que la tiene más clara, ¿no? Ahora, generalmente estos hombres intentan estar bien con la esposa y estar... Pero a nosotros nos contó la mamá de su hijo, no sé si es su esposa, no están casados, creo, pero la mamá de su hijo nos contó que le decía, además nos mostró unos pantallazos que no nos autorizó a usar, pero que sí leímos, donde tú te dabas cuenta que el hombre estaba rogándole para volver. Eso es lo que te digo. Le rogaba por volver a la madre del hijo y estaba con pápula. Claro, estos hombres juegan a dos cachetes y a la pareja o esposa o conviviente le dicen, eres el amor de mi vida, no podemos terminar, hazlo por nuestros hijos, yo te quiero. ¿Pero qué? ¿Pero cuál es el quid del asunto? Yo no logro entender por qué diablos quieren tener a la esposa y al amante. Dos razones, principalmente ubicadas en los hombres. Uno, para que la mujer no haga problema con los hijos y él pueda verlos, para que la mujer esté tranquila, porque ya sabe, si una mujer se encapricha, le pone todas las cosas difíciles al hombre, lo primero. Y lo segundo, porque todavía tiene algo íntimo con la esposa, sea sexual, sea romántico, o porque le gusta ser familia. Pero entonces quieren tener la familia y quieren tener la pareja afuera. Y a la pareja, en el caso de Paula, le debe estar diciendo, yo no tengo nada con ella, que todo se acabó. Seguro que ella quiere volver conmigo. Claro. Y como yo no quiero, por eso ha salido a hablar a la prensa. Exacto, exacto. Es lo típico, porque estos mentirosos tienen una manera de echarnos la culpa a todos nosotros. No, y son buenos, y son buenos para decirlo y victimizarse, porque no te lo dicen, no, amor, amor, créeme, mírame, amor, mírame. No, es que además cuando salieron estas imágenes, él inmediatamente salió a decir que su única pareja era Paula Arias. Ya ves. Y después la otra señora, la volvimos a llamar, y nos aclaró más del asunto. Claro. Nos dijo, yo no voy a quedar como mentirosa, y nos mostró pantallazos, pero nos dijo, esto es parte de mi vida privada, yo no quiero que se exhiba, pero para que no me tiren de mentirosa a mí, mira, producción de Magali, acá está, ténganlo, pero no lo saquen. Y lo hemos leído, y por supuesto hemos visto fechas, y por eso dijimos, Paula, por favor, llámanos, consulta, nos hemos escuchado un audio que ella nos lo vino a pedir a través de su manager, pero no se lo dimos, porque después, ¿para qué le damos un audio? Para que después nos diga, este, ah, ya, chao. O sea, no, el audio lo escuchaba, le dije con un reportero al costado mío, y lo tengo ahí para que lo escuche, para que escuche lo que le decía a la ex mujer. Sí, eso es importante porque las mujeres, para quitarse la venda de los ojos, necesitan pruebas, porque los hombres mienten tan bien, que a veces la mujer dice, bueno, lo que pasa es que a quién le creo, por eso las pruebas son muy importantes. Es que hay hombres que son profesionales en la mentira. Así es. Pero bueno.